Ahora chicos, vamos a ver enfermedades parasitarias. La primera enfermedad parasitaria que veremos es sumamente conocida. La enfermedad de Chagas o el mal de Chagas, la supuesta enfermedad que mató a Charles Darwin. El agente patógeno aquí es tripanosoma cruzi. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aquí tenemos un vector biológico que es el chinche, o también conocido como la chirimacha. Ahora, el nombre científico del chinche o chirimacha es triatoma infestans. Este animalito pica, chupa la sangre de la persona y a la par va eliminando las heces. Cuando la persona está durmiendo y siente la picadura, obviamente el animalito se va y la persona dormida se rasca. Al rascarse expande las heces y de esta manera ingresan a través de la picadura. Tal como lo podemos visualizar aquí, ¿no? Cuando la persona se rasca, ingresa al tripanosoma y va a alojarse en los macrófagos de nuestro sistema inmune, en las células del hígado, del vaso y del corazón. O sea, genera toda una reacción sistémica. Ataca no solamente al humano, sino también al perro, al gato, al armadillo, al mono, a los cuyes, también. Hay que tener mucho cuidado. Y los tripanosomas obviamente se van a encontrar en el plasma de la persona enferma. Ahora, la persona que tiene tripanosoma en el plasma, ¿cómo va a contagiar la enfermedad? Pues tiene que venir la chirimacha, chuparla, una chirimacha sana, digamoslo así, aunque ella no manifiesta el mal de Chagas. Pero vamos a llamarla una chirimacha que no tiene el patógeno en su interior. Viene una chirimacha sana, le chupa la sangre y ahora la chirimacha va a contener el patógeno en su interior. Ahora, esta chirimacha que ya tiene el patógeno va y pica a una persona sana y de esa manera se contagia. En el caso de la malaria o también conocido como paludismo, aquí puede ser el agente patógeno, Plasmodium vivax, malariae, falciparum o Plasmodium ovale. Y bueno, actualmente están todas sus variantes de este tipo de enfermedades, enfermedades producidas a través del zancudo, a través del mosquito, ¿no? Sí, Cachicungunya. Un mosquito infectado que contiene Plasmodium pica a la persona, le chupa la sangre y mientras chupa la sangre inyecta su saliva. La saliva contiene a los esporozoítos. Ojo, saliva con esporozoítos. Los esporozoítos al entrar a la sangre van a ir hacia el hígado, buscan a los hepatocitos y dentro del hígado van a hacer un ciclo hasta formar los llamados merozoítos. Los merozoítos del hígado se liberan hacia la sangre para atrapar a los eritrocitos. Los merozoítos van a empezar a multiplicarse, aquí van a ser una fase sexual, miren, se liberan y nuevamente agarran otro eritrocito, los destruyen, otra vez se liberan, revientan a los glóbulos rojos y otra vez. Cuando la persona tiene malaria o paludismo, su hemoglobina de un día para otro baja 2, 3 puntos porque los merozoítos están destruyendo los glóbulos rojos. Por eso se conocía como una enfermedad muy mala, porque obviamente te estaba destruyendo la sangre. Un día tenías 12, al día siguiente tenías 10, al día siguiente tenías 8, al toque te mataba. Pero cuando se libera también el de la fase asexual por aquí, también salen algunos gametocitos. Algunos merozoítos van a formar a los gametocitos y los gametocitos se quedan en la sangre. ¿Por qué se quedan en la sangre? Para que venga un mosquito sano, para que pique a la persona, ingiera su sangre infectada y ahora en el insecto, en el intestino, los gametocitos, como son gametocitos, gametos, se van a fecundar y forman al cigoto que origina ahora nuevamente los esporozoítos. O sea que al zancudo ingresan gametocitos y salen esporozoítos. Tengamos eso en cuenta, por favor. ¿Te has dado cuenta que Plasmodium hace como una planta, su ciclo asexual y su ciclo sexual? Su ciclo asexual, recuerda esto, lo hace en el humano. Ojo, ciclo asexual en el humano y su ciclo sexual en el mosquito. Sexual en el mosquito, asexual en el humano. Bueno, tenlo muy en cuenta porque esto ha venido antes en exámenes. La famosísima taeniosis y cisticercosis. Si ustedes hacen memoria, chicos, de la Atenia solium, hemos hablado bastante. Conocido vulgarmente como la solitaria. Este animalito sabemos que cuando lo tenemos en nuestro intestino, tal como vemos aquí en su rostelo, con todos sus ganchitos para aferrarse a nuestro cuerpo, sus ventosas, la Atenia adulta se desarrolla en el intestino delgado. ¿Por qué en el delgado? Porque aquí ocurre absorción. Recuerda que ella no tiene sistema digestivo y absorbe directamente los nutrientes. Cada cuadradito de su cuerpo, recuérdalo, se llama proglótido. La Atenia se autofecunda, por eso se le llama solitaria. Produce huevos que salen a través de las heces del humano. Cada proglótido, chicos, recuerden, los últimos proglótidos, los proglótidos maduros, se cortan, se liberan al cuerpo y usualmente el proglótido revienta en el intestino de la persona y los huevitos salen a través de las heces. Las heces, recuerden, las heces pueden llegar a diferentes lugares. Si estamos en una región agrícola, las heces pues llegan usualmente al río y del río se utiliza para los regadíos, para poder brindar de agua los cultivos. Aquí vemos, por ejemplo, un cultivo, por ejemplo, de lechugas. Con el agua contaminada con los huevitos, los huevitos se van a meter a la planta. No en tanto enzimita, se meten al tejido de la planta, se meten al tejido de las hojas. Primero, cuando el humano se come directamente la planta infectada con el huevito, cuando el humano ingiere el huevito, el huevito como cisticercos se mete directamente a su cerebro. Forma larvas en músculo cerebro, en los ojos o en otra parte del cuerpo y se queda ahí. Eso se llama cisticercosis. Pero mira, hay otra ruta. De esta manera la persona va perdiendo en realidad masa encefálica, va perdiendo parte del cerebro. Ahora, mira la otra ruta. Cuando un cerdo se come la lechuga, cuando un cerdito se come el huevito, cuando el cerdo se come el huevito, ¿qué es lo que va a hacer el huevito? El huevito usualmente va a alojarse en su músculo. Usualmente. Muy rara vez en su cerebro. Pero también puede ocurrir. El huevito se aloja en el músculo y en el músculo va a desarrollar una larva. En la carne del cerdo, el embrión sale del huevito y viaja como la larvita cisticerco. Acá está la larva cisticerco. Cuando la persona se come al cerdo, como chuleta, como chicharrón o como más les guste, cuando se come la larva, que no lo va a poder visualizar, simplemente se lo come, y por si acaso, así al chicharrón que está frito, que la chuleta estaba frita, que a la parrilla o lo que sea, recuerden que estos animales son extremadamente resistentes, ¿sí? La larva cisticerco sobrevive a la alta temperatura. Y cuando el humano se lo come, cuando el humano ingiere la larva cisticerco, que en realidad se ve algo así, cuando el humano se come la larva cisticerco, la larva pasa, atraviesa el estómago, el ácido no le hace nada, llega al intestino y aquí se aferra y desarrolla la tenia. Y de esa manera la persona tiene taeniosis. Ahora la tenia va creciendo, creciendo, se reproduce, salen los huevitos y otra vez toda la ruta. De esa manera una persona se puede infectar de cisticercosis o de taeniosis, dependiendo que se comió el huevito directamente o se comió la larva cisticerco. La hidatidosis, por otro lado, el agente patógeno es equinococcus granulosus, conocido como la tenia del perro. Chicos, aquí la tenia es del perro. El perrito es el hospedero definitivo. ¿Y qué hace el humano aquí metido? Bueno, en realidad somos simplemente intermediarios, estamos ahí porque vivimos con el perro. O mejor dicho, el perro vive con nosotros. La escólice se fija al intestino y se desarrolla a la forma adulta. Aquí vemos su cabecita de la tenia. El adulto libera los huevos que salen a través de las heces. Entonces, cuando un herbívoro ingiere los huevitos, esto es un hospedero intermediario habitual. Por ejemplo, una oveja, porque los perritos suelen vivir bastante con las ovejitas. Del huevo sale un embrión que emigra hacia los otros órganos, o se forman quistes hidatídicos con larvas en los órganos del hospedero intermediario. Por eso hay que tener también mucho cuidado cuando comemos carne de estos animales. El hospedero definitivo ingiere el quiste hidatídico y libera las escólices a través del intestino delgado y aquí otra vez se contagia. Pero, ¿qué pasa cuando el humano no vive con el perro, duerme con el perro, no se lava las manos y sin querer se come los huevitos que salen a través de las heces del perro? Porque recuerda que el perrito se lame hasta el alma. Y luego con esa lengüita te está lamiendo a ti, te da besito, ¿verdad? Y todo, así que por ahí pueden ingresar los quistes. Y los quistes hidatídicos se pueden formar en el cerebro, en pulmones, en el corazón, en el hígado, en los huesos, en el intestino. Nosotros simplemente estamos ahí porque somos hospederos intermediarios, ocasionales, nada más. La ascariosis también es una enfermedad que ya hemos analizado antes. ¿Recuerdan a ascaris lumbricoides? Entonces, la famosísima ascaris lumbricoides, el gusano nematodo. Vemos a la hembra, vemos al macho. La hembra obviamente mucho más grande. Recuerdan, hay dimorfismo sexual de tipo matriarcado. Mientras más grande y robusta la hembra, mayor cantidad de huevitos. Encontramos que los huevitos ingeridos llegan al intestino delgado, donde se van a liberar las larvas. La larva va creciendo, desarrolla los adultos. Por ejemplo, los adultos liberan los huevos que salen a través de las heces. Y aquí hay dos posibilidades. Que sea un huevo embrionado, o sea, infectante. O un huevo no embrionado. El huevo no embrionado es como un óvulo nada más, no es infectante. Te mencionan aquí que luego el huevito embrionado va avanzando, va avanzando, va avanzando, desarrolla hasta que el humano lo ingiere. ¿Cómo lo ingiere? A través de los alimentos, a través de plantas, principalmente. Y nuevamente, ¿no? Se come los huevitos y otra vez el proceso. Vemos que en A las larvas atraviesan las mucosas intestinales y migran hacia el hígado, corazón y pulmones. La ruta A. Y la ruta B es cuando las larvas de los pulmones ascienden hasta la laringe. Ascienden hasta la laringe y nuevamente son comidos, son deglutidos nuevamente, estableciéndose finalmente en el intestino delgado, donde se desarrollan hasta adultos. O sea que tiene su propia estrategia para llegar al intestino. En el caso de los auxiurus o enterobiosis, auxiuriosis o enterobiosis, producido por enterobius vermicularis. Recuerden que los auxiurus, los auxiurus están principalmente en los niños, ¿no? Y en los perritos. Primero, los huevitos son ingeridos o son inhalados principalmente por niños. En el intestino se desarrollan las larvas, ¿no? Salen de los huevitos. La larva migra hacia el colon, hacia el intestino grueso. Y las hembras grávidas, grávida significa preñado, embarazado. Las hembras grávidas migran a la región perianal. O sea, alrededor del ano, ¿no? Aquí estamos visualizando la estructura de una niña. Cuando la larva pone los huevitos aquí en la región perianal, esto genera un prurito. Y el prurito, ¿no? Tal como lo podemos visualizar por aquí, ¿no? El prurito genera comezón. Y tú sabes que los niños, bueno, los niños tienen vergüenza, ¿no? Ellos se rascan porque se rascan. ¿Sí? A los niños les pica entre las nalgas, les pica la región perianal. La criatura se rasca y esa manito sale repleta de huevitos. Con esa manito, los niños siguen jugando, ¿no? Los huevitos son invisibles a la vista. Los niños siguen jugando, los niños siguen comiendo, ¿no? O te invitan con su manito, ¿sí? Lo que están comiendo y ahí contagian a los demás y se autoinfectan nuevamente. Los huevitos nuevamente son ingeridos o inhalados y otra vez retorna al ciclo. Por eso es que nosotros, chicos, en realidad, una vez al año, como mínimo, o cada seis meses, debemos siempre de desparasitarnos, ¿no? Venden desparasitantes comunes en las farmacias. En la enfermedad de la fasciolosis, obviamente producido por la fasciola o duele hepática, ¿no? Tal como lo podemos visualizar por aquí. Primero, chicos, ¿cómo es que llega a los adultos, a los humanos? Cuando la persona consume, ¿no? A través de los alimentos, los quistes se abren en el duodeno. Los adultos maduran en los conductos biliares. Por eso se llama hepática, ¿no? Porque se aloja en el hígado. El adulto, tal como lo podemos visualizar por aquí, el adulto se encuentra, se aloja en el hígado y empieza a reproducirse. No vemos aquí los huevitos. Aquí encontramos los huevitos embrionados. Los huevitos llegan al agua y estos van a empezar a germinar, tal como lo vemos. Luego, ya como miracidios nadadores, tienen su ruta en el agua, no se olviden. Los huevitos se eclosionan, van desarrollando y ya los miracidios nadadores van a entrar principalmente en gastrópodos, sean caracoles o babosas. Luego, en el gastrópodo, genera esporoquistes. El siglo continúa dentro del sistema digestivo del caracol. Luego, ya va a desarrollar la fase redia, la fase cercaria, la fase metacercaria. Las cercarias salen del caracol y se enquistan en la vegetación fluvial. Todo el proceso continúa y las metacercarias enquistadas son ingeridas por el ganado o por humanos, a través de los alimentos y nuevamente retorna al ciclo. Los quistes se abren en el duodeno otra vez, ¿no? Los huevitos. Y por aquí también, de igual manera, ¿no? Entra la vaca, entra la oveja. Un ciclo muy, muy similar. Se aloja también en el hígado de estos animalitos. Y nuevamente, ¿no? Eliminan los huevitos. Estos caen al agua. En el agua germinan, desarrollan. Como miracidios nadadores, entran a los gastrópodos que se encuentran en los jardines, cerca al agua, cerca a los ríos. Y todo el proceso continúa. Los nombrecitos es algo que pueden tal vez confundirte, pero lo más conocido son miracidios nadadores y metacercarias. Son los más famosos, los que más han venido en examen de admisión. Cercaria o metacercaria, bueno, eso está fácil, ¿no? Cercaria o metacercaria y miracidio. En la pediculosis, nosotros encontramos que este piojo, un insecto parásito, es quien va a producir la enfermedad. Su ciclo de vida del piojo se realiza en el pelaje, en el cuero cabelludo de los humanos. Mide entre 1 a 4 milímetros. Del día 1 al día 10 es su etapa de huevito o liendre, ¿no? Las famosas liendres. Del día 11 al día 22 es su etapa de ninfa. Del 23 al 50 es su etapa de adulto. Las hembras ponen aproximadamente entre 5 y 10 huevitos por día. La edad en la que los niños suelen contagiarse es entre los 2 a 6 años. Tiene un promedio de 15 días de tratamiento para eliminar esta plaga. Y recuerden que hay diferentes tipos de piojo. Tenemos el pediculus capiti, ominis corpori, ¿no? O tirus pubis. Porque hay un piojo que es del cuerpo, mucho más pequeño y medio transparentoso. Hay otro que es tipo una... como un parásito, ¿no? Un ectoparásito de la piel que se encuentra también en la zona de la vellosidad pública. También estos parásitos, estos ectoparásitos, estos insectos pueden ser bastante, bastante molestos, ¿no? Y recuerden que esta enfermedad de la pediculosis es producida por la infectación del animal. No estamos hablando del tifus epidémico. En el tifus epidémico, el piojo actúa como un vector biológico. Porque dentro tiene a Riketsia pro wasaki. Es diferente. Aquí estamos hablando de la enfermedad producida por el piojo como tal, como plaga. Por último, chicos, la sarna, encontramos que las hembras adultas depositan sus huevos en las galerías, ¿no? Cuando hacen huequitos en la piel, en las células muertas. Los huevitos eclosionan, liberan las larvas. La larva evoluciona a ninfa dentro de la propia cavidad cutánea. Y van a realizar su propia fecundación. Cuando el macho entra a la galería, ¿dónde está la hembra adulta? Bueno, recuerden que la hembra es más grande que el macho también en este caso, debido a la estrategia reproductiva, ¿no? Mientras más grande y gordita la hembra, pone mayor cantidad de huevitos. Y luego retorna. La sarna, chicos, producida por los ácaros, ¿no? Sarcoptes escabiei, es tan terrible como las garrapatas, que también son arácnidos parásitos. Los lugares favoritos, ¿no? De la sarna, del desarrollo de esta enfermedad es en coditos, en la zona de glúteos, en la zona de la espaldita, en la zona de la cintura, muñecas, entre los deditos. Pero, obviamente, chicos, que la higiene juega un importantísimo papel por aquí, ¿no? Aquí está el nombre, sarcoptes escabiei, de lácaro, ¿no? Aquí está la hembra, aquí el machito. Vemos la vista por la parte inferior, ¿no? Macho a izquierda y hembra a la derecha.